Como primera medida, cuando arrancó todo esto, nos aseguramos la parte de salud, tener los fondos suficientes como para equipar el hospital municipal. Se logró, incluso había mucha gente que quería colaborar, vecinos, productores, y también desde la Secretaría encauzamos todas esas donaciones, lo cual se recaudó más de 4 millones de pesos. Por eso, se adquirió una ambulancia y se equipó el hospital. Nosotros siempre decimos que si bien el hospital para las situaciones normales estaba equipado con toda la tecnología y la aparatología para una situación de la pandemia, no, había que duplicar o triplicar su capacidad, lo cual se ha logrado. Una vez que logramos eso, paralelamente también íbamos con las ayudas sociales, todo lo que era fundamentalmente comida, alimentación, una vez que terminamos la parte de salud, que teníamos la tranquilidad, que estábamos equipados, preparados, comenzamos a la ayuda a los distintos sectores. El primer sector que encaramos fue los empleados de la construcción. Veíamos que era un sector que es, sobre todo, el que vive la changa, el que cobra el fin de semana por el trabajo, y que veíamos que realmente la estaban pasando mal. Entonces, le agregamos un programa de ayuda, lo cual ya lo llevamos a cabo. Lo bueno es que después de este programa de ayuda, a la semana ya se habilitó la construcción. Entonces, ese sector ya nos requiere de la ayuda del municipio. Una vez que terminamos con esa ayuda, comenzamos con un relevamiento de todo lo que se llama comercio. Comercio en general. Vas desde la peluquería, hasta un lavadero de auto, hasta una mini empresa de transporte, hasta un negocio, una tienda de ropa, de billutería. Bueno, hicimos el relevamiento, vimos cuáles eran las necesidades. Dentro de las necesidades era el pago de alquileres, el pago de servicio. También tenían una gran deuda con el municipio, lo cual era bueno para nosotros porque la podíamos manejar. Entonces, creamos un paquete que se materializó la semana pasada en tres ordenanzas que consisten. Primero, es una toma de crédito ante las dos cooperativas agropecuarias de POSE, que ellos siempre se mostraron predispuestos a colaborar y cuando les fuimos a solicitar el crédito realmente fue una predisposición total. Nos dieron un crédito a devolver en 12 meses, con dos meses de gracia y un 30% de interés. Con ese crédito generamos un fondo que se va destinado al préstamo a los comerciantes. Estos comercios, que siempre hay que aclarar, son los que fueron considerados no esenciales. Es decir, que durante la PAN no pudieron abrir sus puertas o lo han abierto a último momento. ¿Cómo instrumentábamos este crédito? El municipio no tiene la capacidad de generar el préstamo o la parte administrativa porque su estructura administrativa está para otras cosas. Entonces generamos un convenio con la Mutual TOJU, acá de la localidad, que también la predisposición fue total. Ellos van a ser los que van a desarrollar toda la parte administrativa para el crédito. El comerciante viene a la municipalidad, va a llenar un formulario y de ese formulario, sea prueba o no sea prueba, el municipio tiene que constatar también que sea un comercio que no ha sido aceptuado, que no ha podido abrir durante la cuarentena. De ahí lo elevamos a la Mutual y es la Mutual la que hace el préstamo. El préstamo es de la siguiente manera. En 12 cuotas, dos meses de gracia, sin interés. Es decir, que el interés que la municipalidad le paga a las cooperativas lo absorbe y no se lo traslada al comerciante. La de ustedes como municipio constatan que el comercio sea aquellos que puedan recibir este préstamo. Al habilitarlo ya le están dando la posibilidad de que accedan directamente a este crédito sin el pago de interés, con tasa cero. Exacto, tasa cero y es la Mutual la encargada de cobrar el crédito y devolverlo directamente a las cooperativas para que quede bien blanqueado toda la operatoria. O sea, el cobro no entra al municipio, sino que directamente pasa a las cooperativas en paz. Como que el municipio es el garante. Así es, es el garante final y es el que se va a hacer cargo en el caso de que haya mora. Así es. También asume la mora. Bueno, y paralelamente a eso, como te explicaba antes, que veíamos que el comerciante tenía una gran deuda con el municipio, hemos decidido, y el Consejo Deliberante lo ha aprobado, eximir de la tasa al comercio por todo el 2020. Y a su vez, al ver que había una gran deuda, el Consejo Deliberante nos habilitó al Ejecutivo a tratar con cada comerciante en particular para ver la forma en que se hace un plan de pago para las deudas viejas. Obviamente que cualquier plan que se haga, el comienzo del pago va a ser 2021. En el relevamiento que hicimos, había más de 70. Nosotros calculamos que puede haber unos 80, 85 comercios que van a solicitar la ayuda. ¿Y cuál sería el monto de esta ayuda? Bueno, el monto, como primera medida, va a ser de 30.000 pesos. Monto máximo, puede solicitar menos. Y esto es como primera medida. Todavía no ha terminado la situación de esta pandemia. Y es como que es la primera ayuda que vamos a lanzar. Una vez que ya hayamos instrumentado el crédito, se haya tomado, y en el transcurso de los meses seguiremos analizando cuál otra ayuda podemos seguir dando a los comercios. Incluso las cooperativas se han prestado para que cada 15 o 20 días nos reunamos para ver cada situación en particular. Porque tenemos que también tener en cuenta que tenemos clubes, escuelas, que también ese es el próximo paso que vamos a dar para ver cuáles son las ayudas que tenemos que darles. Gracias.